Música Ver la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí Rebotando por doquier de la villa que habla quien soy Jacobo Flash, el saltarín Música Hay un popo criminal, un relámpago virtual, hay hiena, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifian su poción, yo recién llegado, de Chajarín Rebotir, rebotar, de la vera, vera, la, de la pista, la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos, leímos los ojos de ahí Y en esta lanza se recicloró, y en esta lanza que no tiene fin Yo voy chantando sin paz, voy a quedar, voy a quedar como alguien Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo que hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, yo te veo al bisabuelo con los regos en la cocina Y yo soy flop, el nuevo chico top, arranco bien con el calito de la cocina Y todo el mundo saltando con el resto, porque allá afuera te espera el pared Y yo me debo al compás, y yo en su paz, que de acá veo verte Y todo el mundo saltando con el resto, porque allá afuera te espera el pared Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás Quiero yo, emborrachar mi corazón Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un fuego, sí Rebotando por doquier de la villa Que habla quien su jacobo flash En saltarín Hay un popo criminal, un relámpago virtual Hay hiena, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifian su poción Yo recién llegado, de chacarín Rebotin, rebotan, de la vera, verala De la pista, de la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos Leímos los ojos de Daíl Y en esta lanza se resimboró Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy saltando sin paz Voy a quedar, voy a quedar como A.D. Que esta mina me buscó Que esta mina me encontró Que esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo que hay en mí Yo no sé qué pasa aquí Solamente déjeme mirar Yo casi soy doctora Y no duermo ni una hora Que se meo al bisabuelo con los regos en la cocina Y yo soy Flop, el nuevo chico top Arranco el fiel con el salito de la oficina Todo el mundo saltando con el Yo voy a quedar fuera que fuera al pared Y yo me debo al compás Y yo en su paz Que de acá veo verte Y todo el mundo saltando con el Y todo el mundo saltando con el Y yo voy a quedar fuera que fuera al pared Y yo me debo al compás Y yo en su paz Y en la cabello verde Y en esta lanza se resimboró Y en esta lanza se baile un Y yo sacando sin paz Voy a quedar, voy a quedar como A.D. Y en esta lanza se va a quedar como A.D. Y en esta lanza se va a quedar como A.D. Y en esta lanza se va a quedar como A.D. Y en esta lanza se va a quedar como A.D.